Y de más está decir para todo el Valleduco lo importante es que más allá de que el cargo que me permitan ocupar y que tengo la posibilidad de ocupar, va a marcar la diferencia en relación al desarrollo que pueda tener el Valleduco. Me voy a ocupar todos los días de gestionar para los tres intendentes del Valleduco en la construcción de viviendas, en los fondos para urbanización de suelo y tierra, en los fondos para generar agua potable, para seguir las horas de saneamiento, en fondos para el desarrollo del deporte, la cultura. Voy a estar gestionando 24 horas todos los días en pos y en beneficio de los tres municipios, siendo uno distinto del otro en colores políticos, pero ahí me van a tener, defendiendo el Valleduco, defendiendo cada rincón de Mendoza y trabajando todos los días para eso. Por eso es importante también que entendamos a quién votamos y qué nos conviene votar, qué es lo mejor para tu millán, qué es lo mejor para San Carlos y Tupungato. Es tener a alguien cerca, que sabe dónde vive, que los puede ayudar a gestionar y que verdaderamente va a acompañar siempre a sus tres intendentes en favor de una agenda permanente que tenga que ver con el bienestar de la gente.